Advertencia, nunca le des like a estas imágenes en Facebook. En las últimas horas, expertos están advirtiendo que la gente no le dé like a estas imágenes porque tiene algo muy oscuro detrás de ellas. Y no solo eso, revelan el peligro de lo que está pasando. Comencemos con la imagen que estás viendo. Se ha hecho muy viral. Tiene más de 500 mil likes en Facebook. Y la gente la ha compartido una y otra y otra vez. Pero no es la única imagen que es así. Hay muchas que son bastante similares. Un niño en general de piel negra en un lugar que se ve muy pobre económicamente con algún tipo de disfraz u obra de arte bastante llamativa. Eso sí, hecha sobre todo con basura. Y normalmente dicen que el niño creó esta obra o su familia. Y entonces piden que la gente le dé like por su creatividad para apoyarlo y que sigan la página. Que esto llenará de bendiciones al niño. Frases como, si tú valoras el esfuerzo del niño, dale like. O, no importa dónde vengas, el arte, la imaginación y la creatividad puede salir. Sí, en un principio suena bien, pero los expertos son claros. Esas imágenes son falsas. Están hechas con inteligencia artificial. Y lo único que hacen es aprovecharse la lástima y la ingenuidad de las personas. Y es que en ningún momento se revela que están hechas con inteligencia artificial. Que simplemente alguien fue a un programa, escribió lo que quería que se hiciera. Niño pobre, con disfraz de basura, por ejemplo. Y lo ponen en sus redes sociales. Simplemente para ganar seguidores, suscriptores. Y en ningún momento están ayudando a nadie. Y las imágenes que muestran ni siquiera son reales. Pero, ¿por qué los expertos dicen que esto no es bueno? E incluso aseguran que es peligroso. En primer lugar, porque es un engaño. Porque te repito, no son imágenes reales, sino hechas con inteligencia artificial. Y lo único que hacen las personas es intentar ganar likes fáciles y seguidores fáciles. Para así después empezar a monetizar la página y ganar dinero con ella. O incluso venderla. Para que incluso empresas puedan ocupar esta página y así venderla a las personas. El problema es que no solo empresas, sino también a gente que hace fraudes y estafas. Es así que tú, muy bien intencionado, piensas que esta imagen es real. Y que con un like estás ayudando a alguien, pero para nada. No estás ayudando a nadie. O bueno, a creador de la página para tener más likes. Para monetizar. O incluso para poder crear estafas o fraudes. Que en el pasado, la gente ponía imágenes reales. Sobre todo de niños. Que se encontraban mal de salud. Esto para ganar likes fáciles. Si se iban al internet, buscaban niños con enfermedades terribles. Y las imágenes que eran más desgarradoras. Y que generaban más empatía. Las compartían como si fueran de ellos. De esta manera, lograban hacer crecer su página y monetizarla. O incluso defraudar y estafar a las personas. Ahora ya ni siquiera con imágenes reales. Si no te repito. Con inteligencia artificial, pides a un niño pobre. Normalmente negro. Porque en general no ponen niños blancos. Intentando así generar empatía. Para poner ganar likes y seguidores. Es por eso que los expertos dicen. No deslikes y no compartas esto. Pero ¿cuál es el peligro que comenten? Bueno, que cada vez para las personas. Les es más difícil darse cuenta si algo es real. O hecho con inteligencia artificial. Y es que en el pasado decías ver para creer. Pero ahora incluso viendo. Ya no puedes saber si esto es real o no lo es. Ahora bien, ya por última. La importancia de que tú veas un contenido. Y que des un like es brutal. Es así que antes de ver un contenido. O darle like a una publicación o un video. Piénsalo. Tanto por lo que estás haciendo por ese creador. Ya que un like sí es muy importante para él. Pero también. Porque a partir de que tú le des likes. A unos cuantos videos o imágenes. La red social. Te va a empezar a dar ese contenido. Una y otra y otra vez. Es por ejemplo. Si un día te aparece algún video feo. Que no quieres ver. Pero por morbo decides verlo. Te hace reaccionar. Le das like. Lo comentas en fin. Tristemente. A partir de ese momento. La red social te lo va a mandar ese tipo de videos. Es así que te repito. No veas contenido que no quieras ver. No des like. No reacciones. No compartas. Lo que no quieras seguir viendo. Y es que sí. Para un creador un like es muy importante. Pero también para ti. Es por eso que antes que darlo. Piénsalo. Y ten mucho cuidado. Ahora dime. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?